Es el 173 aniversario de la Fundación de Iturbide, Nuevo León. Y en este momento pues toca seguir celebrando la Fundación de Iturbide con una buena pizza de Manolo para que usted venga y la disfrute. Están desde el 2019 a la fecha. Queremos saber un poquito más acerca pues de la historia de esta pizzería que sabemos que es muy famosa aquí en el municipio de Iturbide, Nuevo León. Estamos con Manolo que nos platica que es diseñador gráfico, de profesión. Pocos años antes de retirarme fue que tomé un diplomado en Argentina de cocina. Y de ahí fue surgiendo la idea de la comida como un hobby y ya me retiré y me dediqué a lo que me gusta. El diseño se trata de colores, tiene que ver textura, la vista y el resto de sabores, eso cualquiera lo entiende. La comida es una manera de expresión de arte. ¿Desde hace cuántos años iniciamos con este negocio? En 19, pero nos cayó la pandemia. Nuestro cliente es más turismo. La idea es que traer gente a que conozca el pueblecito. ¿Cuál es la especialidad de la casa? ¿Qué es lo que hace diferente las pizzas de Manolo a cualquier otra pizzería? El horno de leña, nuestra masa reposada, muy dorada y el sabor único de un cocinado muy rápido a alta temperatura con leche. Estamos viendo también en la chimenea, si se lo alcanza a notar, hay un rostro. Esa se llama Cristina. Cristina es una princesa, tiene su corona ahí arriba. ¿Se alcanza a ver? Sí, está contenta, pero es muy contenta. ¿Y cuánto tiempo le llevó terminar de hacer este horno? Fueron tres semanas, no es muy tardado. Lo más importante es que sea arcilla. Y se puede ver por dentro que son bloques de arcilla. Es una bóveda muy fuerte. En realidad hay registros de hornos que todavía prevalecen en una medida de más de tres mil años. Y además de Cristina, Cristian Dueñas y la más picuda, ¿qué otras celebridades han venido por acá? Han venido, creo que del Canal 7, otros así como usted, políticos, diputados, gobernadores, senadores. Casi todas las pizzas que tengo aquí en mi historia y por una razón las personas no saco una pizza si no la domino. Lo que salga de ahí tiene que salir deliciosa. Platíquenos de qué es la pizza que nos está preparando en este momento. ¿Qué vamos a disfrutar? Esta es una clásica pizza de peperón. Tengo otras pizzas también, la margarita, la 5DM que es una delicia. En realidad es un platillo franco-alemán llevado a pizza. Delicioso. Tenemos vegetarianas y de carne. Una pizza de carne también deliciosa. Y hay la campesina de puras verduras. Y hay pizzas con base de salsa a tomate y también base de salsa de quesos blancos y rojas. Cada una, tenemos una de las selgas con piñones que también, pero cada pizza por una razón está en el menu. Ya quiero probar esa pizza que se está cocinando en este momento. Es importante decirles que estamos en temporada de feria. Entonces hay mucho turista, hay mucho atractivo aquí en el municipio de Iturbide, Nuevo León. Mi misión ha sido atraer gente al pueblo. Como turistas, las montañas son muy bellas, el camino es bellísimo. Y si además hay comida deliciosa, con mayor razón. Que se la traigan amigos y familiares y que disfruten aquí de una buena pizza y del pueblo. Maravilloso. Estamos listos para disfrutar de esta pizza clásica de pepperoni. Es que sí es, vamos a ponerle que pique, que pique. Me dijo el señor Manolo que me la podía comer como taco. Ya córtale mi chaboya. Me dijo el señor Manolo que me la podía comer como taco.